me lo habéis dicho muchas veces me lo habéis pedido por activa por pasiva por redes sociales por el canal por todas partes y esto no es como cuando algún influencia dice me habéis estado pidiendo mucho no esto es real no es que yo quiera hablar de este tema es que de verdad se genera la duda de por qué narices las aves son dinosaurios aurisquios si los aurisquios son los tienen pelvis de reptil y no pelvis de ave no esta especie de paradoja de la clasificación de los dinosaurios muchas veces se me plantea en plan de por qué por qué ocurre esto qué está pasando pues bien hoy por fin voy a daros una explicación hoy voy a dedicar única y exclusivamente este vídeo a explicaros esta movida vale vamos allá en la actualidad cuando nos ponemos a hablar de dinosaurios los paleontólogos y paleontólogas que nos dedicamos a su estudio a su a la investigación de en fósiles de dinosaurios somos a veces muy pesados lo reconozco somos muy pesados al recalcar una y otra vez que los pájaros que las aves son dinosaurios y es que por mucho que lo digamos por activa por pasiva en vídeo en redes sociales y en entrevistas en la radio parece que no cala y parece que siempre hay alguien que no había oído nunca hablar de eso de que las aves eran dinosaurios hay gente que se sorprende con lo de que el pollo es un dinosaurio con lo de que el gilguero es un dinosaurio las palomas del parque son dinosaurios parece que aún choca mucho esta idea y hay mucha gente que todavía no lo ha oído esto es señal de que aún nos queda mucho por andar en la divulgación de nuestra disciplina en cualquier caso cuando nos ponemos como siempre siendo pesados los paleontólogos de dinosaurios acerca de por qué las aves son dinosaurios y básicamente tenemos este origen evolutivo y evolución del grupo muy bien documentado tenemos ejemplos de dinosaurios más o menos cercanamente emparentados en el grupo de las aves donde ya vemos algunas de las adaptaciones que las aves tienen y explotan al máximo por ejemplo prácticamente todos los dinosaurios terópodos o sea el grupo de los dinosaurios carnívoros del que descienden las aves tenían huesos huecos tenían un sistema neumático tener un sistema respiratorio con sacos aéreos como las aves y simplemente las aves lo usaron lo aprovecharon para pesar menos a la hora de volar no lo usaron para poder volar porque pesaban menos que por así decirlo un mamífero de su mismo volumen sería mucho más pesado porque es más macizo total que tenemos todo el registro de las características que tradicionalmente definían a un ave y vemos cómo aparecen muchos de estos muchos de estos caracteres muchas de estas características aparecen antes en muchos dinosaurios carnívoros incluso vemos como hay dinosaurios más cercanamente emparentados que se parecen más y bueno desde que sabemos que muchos dinosaurios terópodos tenían plumas y que muchos de estas plumas las tenían ya totalmente desarrolladas como la típica pluma que tenéis en mente y que tienen las aves en sus alas las las plumas remiges o las plumas timoneras en la cola todo esto ya lo inventaron los dinosaurios no es una cosa que hayan inventado las aves entonces tenemos muy bien documentado el origen de las aves sabemos perfectamente que son un grupo especializado de dinosaurios terópodos que simplemente alzaron el vuelo pero claro de repente te pones a clasificar los dinosaurios terópodos y ves que forman parte de los aurisquios junto con los dinosaurios de cuello largo los sauropodomorfos y luego ves que hay otro grupo de dinosaurios al que pertenecen por ejemplo los ceratopsios como triceratopsis sus parientes o los paquicefalosaurios con su cráneo duro con su domo con su cráneo digamos hipertrofiado no con esta cabeza dura también tenemos a los ornitópodos entre los que están el famoso iguanodon o los famosos dinosaurios con pico de pato los adrosaurios o los dinosaurios acorazados como los tireóforos los estegosaurios anquilosaurios y demás todos estos pertenecen a un grupo que llamamos ornitísquios que significa literalmente cadera de ave mientras que saurisquio significa cadera de reptil entonces cuando nos ponemos a explicar esto de que las aves son dinosaurios terópodos y por lo tanto son saurisquios esto choca es como que me estás contando porque no son dinosaurios del grupo que tiene cadera de aves y son aves bien a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 conforme se iban descubriendo más dinosaurios pues se fueron clasificando en familias o en grupos más o menos grandes y fue harry sealy el responsable de acuñar los términos ornitísquio y saurisquio para agrupar aquellos dinosaurios que tenían una pelvis más perecida más parecida a las de los reptiles y los lagartos y por otro lado a los ornitísquios como aquellos dinosaurios que tenían una pelvis con el pubis dirigido hacia atrás de cierta manera que podía recordar externamente sólo por parecido a la pelvis a la cadera de las aves fue en 1887 cuando harry sealy propuso estos nombres basándose en estas diferencias en la estructura de los huesos de la pelvis y también en otros rasgos morfológicos que muchas veces parece que nos creemos que los aurisquios sólo se definen por tener la cadera así y que los ornitísquios sólo se definen por la cadera y no hay más características comunes que los agrupan como clado como grupo natural pero básicamente así como hoy en día decimos que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución y que todo en biología puede explicarse a través del proceso evolutivo por aquel entonces digamos que aún no era tendencia por aquel entonces aún las teorías de la evolución a través de selección natural estaban ganando adeptos aún estaban debatiéndose aún habían científicos y paleontólogos o biólogos que aún eran más reacios que otros a abrazar estas ideas y la clasificación que se hacía y hasta hace poco todavía se hacía así la clasificación de los animales no tenía en cuenta el origen evolutivo ni las relaciones de parentesco entre ellos por lo tanto cuando se crearon los nombres de saurisquio y de ornitísquio primero no se conocían tantos dinosaurios y segundo no se estaba reflejando ningún tipo de relación de parentesco de hecho en aquel momento las aves se tenían por un por una clase totalmente separada de vertebrados no se sabía muy bien de dónde venían y por lo tanto ese nombre de ornitísquio era simplemente descriptivo del mismo modo que iguanodon se le hubiera emparentado con las iguanas porque de hecho no lo está bien poco a poco esto se fue resolviendo y a estas ideas nuevas acerca del origen y evolución de los animales por selección natural se les fueron incorporando datos también del registro fósil se descubrió arqueopteryx que tenía características tanto de dinosaurio como de ave se descubrieron otros dinosaurios que también tenían características más parecidas a las aves incluso con el tiempo se llegaron a descubrir dinosaurios terópodos y que estaban bien clasificados como terópodos dentro de los aurisquios que ya no tenían la pelvis con una configuración típica digamos lagartoide típica de lagarto y es que dentro de los linajes se pueden modificar estas cosas pueden desaparecer alguna de las características que te definían en principio como perteneciente a un grupo simplemente porque en tu historia evolutiva se ha modificado por tu forma de vida de hecho todos los vertebrados terrestres con cuatro extremidades somos tetrápodos y las serpientes siguen siendo tetrápodos aunque no tengan patas simplemente porque descienden de digamos lagartos o reptiles parecidos a lagartos que evidentemente como como lagartos que son y como reptiles que son tenían cuatro extremidades y simplemente las han perdido con el tiempo pues del mismo modo muchos dinosaurios terópodos empezaron a modificar su pelvis y empezó a aparecerse más a lo que llegaría a ser la pelvis de las aves de manera totalmente independiente y sin tener que ver ningún tipo de relación directa con otros dinosaurios que ya tenían una pelvis que se definió como parecida a la de las aves básicamente el nombre de saurisquios y ornitisquios se les puso por parecido por puro parecido porque recordaba a un tipo de pelvis o a la de los lagartos o a la de las aves y después a posteriori mucho tiempo después se vio que evidentemente las aves precisamente descienden de dinosaurios saurisquios y que en el linaje de estos dinosaurios terópodos ya se ve como estas características van cambiando hasta llegar a las aves con su típica pelvis de ave de todos modos la pelvis ornitisquia la pelvis parecida a la de las aves que tienen dinosaurios como triceratops o como estegosaurus no es exactamente una pelvis de ave simplemente es que el hueso púbico el pubis que es uno de los huesos de nuestra cadera en vez de dirigirse sólo hacia adelante como es típico en los reptiles parte de ese hueso apunta hacia atrás hay una parte que apunta hacia adelante que es el proceso digamos prepúbico y luego está el resto del pubis que apunta hacia atrás simplemente por esta forma por este digamos capricho evolutivo parte del pubis apunta hacia atrás en los ornitisquios y por eso a harry se lee se le ocurrió llamar los ornitisquios por puro parecido porque lo parece pero ni siquiera es una pelvis como tal como la de las aves entonces espero que esta supuesta paradoja os haya quedado un poco más clara después de este vídeo al territorio yo tenía muchas ganas de hacerlo porque aunque muchas veces he tenido que nombrarlo de pasada en algunos vídeos hablando de dinosaurios de esos grupos y del origen de las aves aunque de pasado lo haya nombrado merecía un vídeo propio porque esto había que aclararlo así que si las aves son dinosaurios aurisquios y los dinosaurios ornitisquios se les llamó así simplemente porque su pelvis podía recordar un poco a la de las aves porque parte de un hueso se iba para atrás ya está no hay relación evolutiva directa cercana entre los ornitisquios y las aves las aves son dinosaurios saurisquios y el nombre de saurisquio hace referencia a ese nombre que se le puso a finales del siglo 19 y en el que no se tenían en cuenta todavía las relaciones evolutivas con los animales actuales y ya está espero que os haya quedado un poco más claro y muchísimas gracias por ver este vídeo si os ha gustado si queréis que puede interesarle a alguien comentando pasárselo como compartidlo sabéis que me ayudáis muchísimo compartiendo mis contenidos en serio sois maravillosos y muchas gracias por ver este vídeo y por darle vidilla por comentarlo por compartirlo y demás especialmente muchas gracias a las personas que siguen apoyando activamente mi canal a través de patrón miembros del canal o donaciones puntuales y ya está nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.